Música ¿Cuál es la diferencia fundamental de la Kronos Classic One a esta nueva Kronos G2 que hoy estamos presentando? Bueno, básicamente lo primero que se ve es en la motorización. Nosotros lo que ofrecemos acá con la Kronos G2 es un motor fuera de borda, a diferencia de la Kronos Classic One que viene con un motor dentro o fuera. La otra diferencia que tiene la G2 es que al no tener el motor dentro o fuera tiene un poquito más de espacio en lo que es el Copic. Música Antes de pasar al interior de la lancha, ¿por qué no definís sintéticamente las características del fondo? Lo que buscamos con el diseño del fondo de la carena de la lancha es una lancha marinera. O sea, la lancha de este estilo y de esta calidad tiene que tener una navegación cómoda. Para eso se buscó una V profunda en la proa y una V variable en la popa. Lo que hace es que corte muy bien la ola y que sea muy cómoda a la hora de navegar. También lo que se buscó es que tenga muy buen franco bordo para que la lancha se sienta segura y que sea más cómoda a la hora de circular por el interior de la lancha. Música Si tuvieras que mencionar un par de detalles estéticos del diseño exterior, ¿cuál son? Lo que primero se distingue del diseño de la lancha son las líneas clásicas. O sea, las curvas en la proa y la popa son muy características del diseño retro clásico. Los desarrollos que logramos con la tecnología actual son el parabrisas curvo. Son parabrisas autoportante que no tiene un marco de aluminio. Son parabrisas que la verdad que queda muy lindo en diseño y estéticamente, además de ser muy práctico. Otro detalle a destacar de la lancha es todos los detalles en teca que tiene. Que le da a la lancha no solo un estilo clásico, sino detalles de muy alta calidad. Música La tapicería, materiales empleados y los soft. Bueno, la tapicería acompaña lo que es la calidad de la lancha. No podemos poner algo que no sea lo mejor. En este caso tenemos, bueno, cuirinas importadas con protección UV y antihongo. Y lo que se destaca, además de la calidad, son los detalles en las costuras, que es una costura guante. Música La G2, ¿hasta qué potencia bucal? ¿Qué rango de potencia admite? La lancha está diseñada y pensada hasta una potencia de 250 HP. En este caso estamos probando una de 225 HP, lo cual es más que suficiente. Música En principio, tecnológicamente hablando. Bueno, tecnológicamente hablando, el motor es hoy día a nivel mundial lo más avanzado que se puede encontrar en un fuera de borda. Estamos hablando de un motor que emite muchísimo menos que la versión anterior, incluso que los cuatro tiempos más avanzados del mercado. Tenés menos consumo que cualquier motor de cuatro tiempos en igual potencia. Motor viene con GPS incorporado, que eso le ayuda al motor a manejar el i-Trim. El i-Trim es una parte del equipamiento que el trim se maneja solo. Para la gente que es más inexperta, el trim se acomoda solo a la altura de acuerdo a la velocidad que le indica el GPS. O sea que tenés un montón de beneficios tecnológicos aplicados en esta línea, que es la generación 2. Música ¿Por qué prácticamente no veo cables en instalación? Bueno, esa es otra de las ventajas que tenés comprando un G2, ¿no? El motor va a dejar mucho más limpia la bandeja o el espejo, que es donde se monta. Uno ya no va a ver la manguera de combustible, no va a ver los cables eléctricos, no va a ver los cables de batería. Va todo por una manguera que queda muchísimo más disimulada y prolija. Y eso fue lo que nos permitió, bueno, lo que le permitió a la gente del astillero Cronos poder ofrecer una versión fuera de borda. Porque con un motor de instalación tradicional no lo hubiesen podido hacer, en este caso tuvieron que hacer muy pocas modificaciones a un modelo ya existente. Y de esa forma montar la línea G2, que a la vista es muchísimo más agradable. ¿El G2 tiene el mismo periodo de asentamiento que los anteriores motores? Sí, sí, que incluso el usuario no lo va a percibir porque es automático. Todos los motores Sevinrude hacen el periodo de rodaje automático. Solo la computadora le va a dosificar mayor cantidad de aceite para que todas las piezas se hermanen mejor al momento de... Conforme van pasando las horas. Exacto, y va a mermar un poco la potencia. El usuario va a notar eso, que después de determinada cantidad de horas el motor va a tener una potencia adicional que no notó el primer día. Que eso es porque está saliendo el periodo de braking, que se llama el ablande automático, que es un sistema patentado por Evinrude. Por último, quisiera preguntarte cómo la ves posicionada dentro del mercado local y por qué. Cronos es un producto para un cliente exigente, un cliente que busca producto alta gama, con lo que eso implica. No solo un producto de calidad, sino un servicio de calidad de alta gama y una marca que lo respalde. Y eso es lo que estamos trabajando, o sea, darle al cliente el poder de distinguirse. Matías, agradezco tu tiempo y lo que nos has ilustrado respecto de la Cronos G2 y te hago entrega de nuestro habitual obsequio, que son unas gafas de mi pasión. Muchas gracias, agradezco el obsequio. Bueno, gracias a ustedes. Enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. Y ahora una síntesis de todo lo visto y hablado. El año pasado, en el mes de septiembre, les presentábamos en Esloras la Cronos Classic One. Hoy estamos probando y evaluando esta Cronos G2, especialmente concebida para motorización fuera de borda. Comienzo enumerándoles sus características generales. Tiene una eslora de 6 metros, una manga de 2 metros 22, puntal de 1 metro, calado 30 centímetros, potencia admisible de 200 a 250 HP, capacidad de combustible 100 litros y la capacidad de la embarcación es para 7 personas. La Cronos G2 fue creada y diseñada para los amantes de la estética, pensando en la adrenalina que esta nueva generación de motores fuera de borda puede conferirle a la embarcación. La Cronos no es parecida a ninguna otra lancha, tiene una identidad única, podríamos decir. Tiene un concepto de diseño retro con funcionalidad actual y está concebida y construida con las últimas tecnologías disponibles. El interior es espacioso y algo mayor que su hermana, la Classic One, debido a la motorización fuera de borda, precisamente. En el sector de popa se puede armar un funcional solarium o colocar una mesa removible revestida en teca, madera que también aparece en pisos y un sinnúmero de detalles. El puesto de mando tiene una butaca con dos posiciones, de altura y giratoria. El timonel tiene una cómoda posición y está bien protegido por el parabrisas autoportante de vidrio curvado templado de 8 milímetros de espesor. Los beneficios del fondo en B profunda de geometría variable se ponen de manifiesto ante maniobras exigidas y en presencia de oleaje agresivo. La combinación de la proa cóncava junto con una considerable cantonera y un generoso francobordo hacen que las salpicaduras sean prácticamente inexistentes. Hablamos un poquito de la motorización. Esta Cronos G2 está equipada con un Evenruth segunda generación de 225 HP de potencia. Es un motor de 6 cilindros en B con una potencia de 225 HP como les mencionaba y 3.441 centímetros cúbicos. Y en este caso con una hélice de 4 palas en inoxidable paso 18 pulgadas. Con este innovador motor la lancha tiene altas performances. Veamos algunos datos. A 2.600 vueltas registramos una velocidad promedio de 21 nudos. El régimen máximo fue de 5.800 RPM y la velocidad final alcanzó los 48 nudos, es decir, 90 kilómetros por hora. El consumo informado a potencia constante de crucero rondaría los 17 litros hora. Sale a planeo de modo instantáneo y adopta una correcta actitud de navegación. Responde dócilmente a los requerimientos de los mandos y aún a altas velocidades transmite una agradable sensación de control y seguridad. Concluyendo, esta nueva Kronos G2 es una lancha que combina hábilmente las líneas retro con la última tecnología, tanto en construcción y diseño como en su motorización. Segunda Kronos G2. Talpowers de la Luna. Ald programmingозможно a tendr fin deuda mas o struggling buscar su computer paraết 720p desde150 residente. Otra vez él